También digo porque vale la pena ser claro siempre en la vida. Yo en esta elección, cuando hablé claramente con José Amorín, que quería estar trabajando desde las bases del partido para la recuperación del partido. Por lo tanto, le dije que no tuviera en cuenta mi nombre para ningún cargo de la administración, porque siento que es el tiempo de que el partido desde abajo tiene que buscar su recuperación. Y si yo voy a un cargo de la administración, no voy a poder dedicarle la energía e incluso tendría un impedimento constitucional que no me posibilitaría estar en lo que es la lucha interna del partido colorado. Hago una declaración porque siempre en esto de que mucha gente para justificar actitudes propias dice cosas que no son exactas. Bueno, yo no estoy en la carrera por ir a un cargo de la administración y sí estoy en la lucha para recuperar al partido colorado desde este momento tan difícil que vive. Yo coincido en parte con alguna manifestación del presidente de la República cuando menciona que en los cargos hay que estar para controlar, pero también para aportar. Siento que hay que estar para aportar siempre. El país hace un esfuerzo enorme en el mantenimiento de lo que es el sistema político y los políticos en el lugar que estemos tenemos que estar para aportarle al país, no para hacerle daño desde el lugar que estamos, sino para aportarle al país. Controlar y aportar.